¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un unboxing. ¿Por qué? ¿Qué creen? Íbamos por la calle mi marido y yo íbamos a recoger un libro mío de turismo de circuitos a Europa. Pero en el camino nos encontramos una tienda que se llama Ofix. ¡Ay! ¿Cómo la ven? Ahorita les voy a insertar un videíto de lo que hay en esta tienda. De lo que me dejaron grabar muy amablemente porque nos agarró la lluvia y pues nos metimos ahí. Y mi esposo se portó súper espléndido conmigo y compramos cositas. Pero antes les voy a enseñar un poquito de lo que tiene en esta tienda. Nada más son dos pasillitos o tres los que grabé y espero les guste. ¡Gracias! 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 ¿Qué tienda es esta? ¡Offix! ¿Offix? Nunca había entrado en un ofix. Siempre office aquí. Siempre office max. No, 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 no. Nunca, nunca comprado. 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 Pues fue nada más y nada menos que lápices. En esta tienda venden, curiosamente, la marca Dietrich, no, digo, Smarty y Smart. Smart es una marca que yo no conocía, que no sabía ni de dónde ni qué show, pero no se me hizo cara. De hecho, es increíble. Vean, 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 vean. Todo lo que me compraron, y digo, me compraron porque yo nada más iba viendo y mi esposa, ¿quieres? Y yo, oh, sí, ¿quieres? Sí, sí. Y yo, pues dije, sí a todo, ¿verdad? Y, pues, compré cosas que no había visto. Entre ellos fue esta marca de lápices, lápices tipo de escritura del número 2 de los normales, comunes, vulgares y silvestres. Y, pues, que estos tuvieron un costo. Tienen que decirles que para empezar yo no conocía esta tienda. Y no se me hizo ni muy cara ni muy barata. Se me hizo como que un precio bien. Dentro de lo que es la competencia y lo que existe en el mercado dentro de estas tiendas. Que son de cadena. Tipo Lumen, Office Max, Office Depot y, bueno, Offix. Pero si tienen cerca su domicilio, vayanse a dar una vuelta. Tienen cosas interesantes. Y, entre esas cosas, estos lápices me salieron en nada más y nada menos que, a ver. Smarty, estos salieron en $17 pesos, cuatro piezas. Están súper genial. Y, aparte, vean, es como plateado y en colores neón. Es azul, naranja, verde, rosa y, bueno, colores neón. Y ya haremos primeras impresiones. Los destaparemos y los probaremos. Obviamente, estos también. Que son de mi primer lápiz entrenador. Y viene con su sacapuntas especial. Este tuvo un precio de $11,64 pesos. La verdad que se me hizo muy, pues muy barato. Y es un lápiz grueso. No sabía que los Smarties sacaban lápices. Y, pues, me parecieron muy interesantes. No solo eso. Sino que también, algo que me pareció muy interesante. Fue que tenían esta línea de lápices para sketch. De la marca Smart. Tenía desde el H4 hasta el 6B. Yo no soy de comprar lápices para dibujo de tipo H. Casi no los ocupo. Al contrario, yo soy de comprar tipo B. Así que escogí, pues, los más comunes. Que es el 2B, 4B y 6B. Lo que me gustó y me llamó mucho, pero mucho la atención. Es su diseño. Que es plata con líneas negras. O negro con líneas plateadas. Me parecen muy interesantes. Y lo mejor es el precio. Costaron estos 25 pesos cada paquetito. Y trae 3 piezas. O sea, ustedes saben que los lápices de dibujo, pues, son... Son costosos. Y estos realmente me parecieron a muy, muy buen precio. ¿Cómo saldrán? No lo sé. Voy a averiguarlo. Y, pues, espero que me acompañen en ese viaje de primeras impresiones de estos lápices. Pero no conforme con ello. Me he comprado... Tocu, tocu, tocu. Los Pelican Pincel. No sé si son flexibles. No sé si son... Rígidos. No lo sé. Lo que me gustó es que son acuarelabos. Aquí dicen que es para caligrafía y dibujo. No tengo idea. No me interesa si son para caligrafía o no. Ya ven que nosotros los compramos por dibujo. Pero... Antes que cualquier otra cosa. Déjenme aquí toda la dupa. Y... Vean la punta. Está muy bonita. Y... ¿Qué creen? Están muy juicy. Muy... Súper... Jugositos. Vamos a ver. Ok. Sí son... Muy flexibles. No. Tenemos que hacer las primeras impresiones de estos. Se me figura mucho a la punta de los... ¿Cuál podría ser esta punta? Ay, no sé. Se me vienen a la mente varias. Pero... Se acercan un poco a los Tombow. Pero... Ligeramente más rígidos. Así es que... Pues va a ser muy interesante de hacer sus primeras impresiones. De... Este producto. Que... Costó... Nada más. Y... Nada menos. Que... Oh! Tenían el precio de 110 pesos. Pero como había descuentos... Me salieron 94 pesos. Está súper bien, ¿no? Vean. Y son... 12... 12 piezas. Así es que yo... Para mí... Está bien. Y bueno... La joya de la corona. Es... Los colores... Smarty. Pero... En una línea preciosa. Que se llama... Sliver. Silver. 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 De plata. Silver line. Y es esta. Vienen en una lata metálica. Hasta 36 piezas. Nada más que me compraron el de 24. Este... Salió... En... 137 pesos. 24 piezas. O sea... Súper barato. Para hacer una presentación... De caja metálica. ¿Qué tienen de diferente con los que nosotros manejamos y tenemos reseña aquí en el canal? Es que estos... Vean. Tienen... Tienen otro tipo de acabado. Para empezar, estos son triangulares y tienen laqueado plata al final del color. Ya estaremos haciendo sus primeras impresiones y bueno, la comparativa de un entre uno y otro. Para ver si son diferentes. Así es que... Así es que... Estos, en teoría, y por lo que nos dijo el vendedor, es que tienden a ser ligeramente más suaves que los que están en blister. Así es que... Si son más suaves, quiere decir que son más grasositos y por lo tanto tienen más cera. Así es que... Pues vamos a ver, ¿no? Ya estaremos haciendo primeros impresiones de todos estos productos. Y pues, ahora sí que esto es todo. Espero les haya gustado esto y mi pequeño paseo por esta tienda de Ofix. Donde me gastaron la cuantiosa cantidad de 362 pesos con 10 centavos. O sea... Y se compraron todas estas cosas. Y de buena calidad por lo que parece. No sé. Vamos a ver. Nos estamos viendo así. ¿Qué? Bye, bye.